Pasan de la una de la tarde, son tanto los mensajes que voy a tratar de pasarlo la mayor cantidad posible. También me llama una señora recién, dice que no se siente protegida por el intendente, dice que seguimos tratando de cazar brujas con esto de los barbijos, tratando de meter multa y obligando a la gente a comprar barbijos cuando hasta ahora las medidas más importantes se tomaron tarde, como el control de extranjeros, como el control de la gente que ingresaba al pueblo, como el control de los accesos, sabíamos que no teníamos ningún caso autóctono, que no podíamos tener algún caso autóctono de coronavirus, pero sí, los casos que podían llegar de coronavirus al pueblo iban a llegar a través de las rutas, estamos en un pueblo que tiene dos rutas muy importantes, una provincial y la otra nacional, obviamente los turistas vienen a San Antonio de Areco, venían a San Antonio de Areco y todo el mundo sabía de que Areco estaba al momento de la explosión de la pandemia lleno de turistas por todos lados. Y bueno, esta señora dice que no entiende cómo se puede exigir llevar un barbijo cuando le están pidiendo siempre más al habitante de Areco y sin embargo la gente que tienen que controlar y esmerarse en controlar es la gente que viene de afuera. Trato de ser lo más sintético posible con esta señora que me comentó que escucha todas las mañanas, que me felicita por lo que digo, que no me deje callar y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo no tengo que estar complaciendo a nadie, al único que tengo que complacer es a mí mismo porque si yo no digo lo que tengo que decir después no puedo dormir y mi otro yo no me deja dormir y eso es muy jodido así que como descanso bien, duermo bien justamente porque tengo la conciencia tranquila de haber dicho lo que tengo que decir. Yo sé que los curas no me van a querer de ahora en adelante pero yo lo tenía que decir primero porque me sentí totalmente identificado con el posteo de Gabriel Eterovich un domingo de Ramos las iglesias cerradas yo no lo había visto esto nunca, nunca jamás lo había visto un domingo de Ramos las iglesias cerradas y si el cura tiene miedo de contagiarse y de agarrarse coronavirus que no vaya a la iglesia, que se quede en la pieza del fondo pero que abra la iglesia para que aquellos que realmente creen en Dios y aquellos que tienen fe puedan entrar al templo que es la casa de Dios para estar más cerca y para sentirse un poco mejor porque mucha gente con todo esto que nos está pasando se siente muy mal y no tiene a quien recurrir entonces repito esto repito esto no me parece para nada correcto que estén cerradas las iglesias me parece que es el momento en donde las iglesias tienen que demostrar el espíritu de Cristo y el espíritu de Cristo no era justamente cerrar su casa sino todo lo contrario abrirle su casa a los otros que fueron como Él y que Él dio su vida por todos nosotros me parece que si no entendemos eso no podemos hablar bajo ningún punto de vista de tener la iglesia cerrada de tener la estructura de la iglesia que no esté a disposición de los que están pasando hambre de los que pasan frío de los que pasan miseria en su momento también aquellos que me escuchan desde toda la vida saben que fui muy crítico en su momento en la época de la inundación y yo con el dedo apuntaba a la iglesia y decía la iglesia tiene que estar abierta para los refugiados no el saigós yo sé que ustedes ya se olvidaron de estas cosas yo sé que siempre tengo la oportunidad de renovarme y de decir lo mismo en otra época no estoy diciendo nada diferente no cambié de idea no cambié de modo de pensar no cambié mi forma de actuar seguí siendo siempre el mismo por eso no tengo que demostrarle nada a nadie y con el dedo sigo apuntando a la iglesia que está cerrada y no estoy hablando de un culto digo cualquier iglesia porque los otros días lo dije y lo vuelvo a repetir el Dios es el mismo para todas las iglesias para todos los cultos y para todos los credos es como un equipo de fútbol esto vos le pones a tu Dios la camiseta que vos quieras si vos crees en el Evangelio le vas a poner una camiseta evangelista si crees en la Biblia le vas a decir que la Biblia es Dios y es el reflejo de la palabra de Cristo pero Dios es uno solo y es el mismo para todos para todas las religiones esto me parece que es algo que tenemos que entender después de ahí cada uno le pone sus sus agregados que crees en los santos que no crees en los santos que crees en el Pai que no crees en el Pai que crees en el Evangelio que no crees en el Evangelio que crees en esto que no crees en lo otro que no crees en las monjas que si crees en los curas que crees en el Papa nadie te va a decir nada porque vos sos libre de creer en lo que vos tengas ganas pero lo que a mi me parece es que jamás Dios de estar con nosotros acá tomando un mate capaz haciéndonos compañía jamás va a decir y yo de esto estoy seguro jamás va a decir cierren el templo cierren mi casa para que mis hermanos se queden afuera pasando frío y hambre jamás diría esto como yo lo imagino y reitero para que no haya ningún tipo de confusión soy católico apostólico y romano no fanático no fanático no puedo entender como los que se jactan de ir a la iglesia y de seguir todas las las costumbres y de seguir todo lo que siguen no entiendo como ellos no levantan esta bandera de entender que Cristo murió por nosotros y de que nosotros tenemos que dar la vida por el prójimo como lo hacen las enfermeras como lo hacen los doctores como lo hacen el personal de bomberos policía los que hacen bien su trabajo siempre siempre ¿por qué no entienden? ¿por qué el clero no entiende que la iglesia no puede estar cerrada en este momento y justamente tiene que ser no solamente un lugar para ir a rezar si uno tiene ganas a ponerse de rodillas y rezar sino que también tiene que ser un lugar que tiene que agarrar la manija de esta situación y decir bueno muchachos tenemos semejante edificio al pedo que ocupa media manzana ¿qué vamos a hacer con esto? ¿qué vamos a hacer con esto? ¿cuánta gente podemos darle de comer acá? ¿500 personas? bueno llamado al intendente llamado a las empresas llamado a la gente que es muy católica y que siempre pone plata a la gente de dinero a la gente pudiente a la gente que es creyente y que tiene poder adquisitivo para que hagan una colaboración o una forma organizativa o una red de contención para que en la iglesia parroquia San Antonio parroquia San Patricio abran las puertas y le den entrada a la gente que necesita un plato de comida caliente no es otra cosa que lo que dije hoy ahora la estoy el comentario lo limeé un poquito le saqué un poquito más de brillo para que la gente que esté escuchando hasta ahora entienda que no hablo con doble mensaje ni doy cosas a entender simplemente digo lo que pienso y vuelvo a repetir soy católico apostólico romano pero no soy fanático o sea me van a ver pocas veces en la iglesia me van a ver no muchas veces yo a mi Dios le pido a mi forma no necesito estar yendo a un lugar o a otro para saber que mi creencia es fuerte y mi sentimiento también es fuerte cuando hablo de él porque lo interpreto que la mejor manera de estar cerca de él o de copiarlo o de tratar de estar a su medida es poniéndose en lugar del otro poniéndose en lugar del otro ayudando al otro tratando de estar con el otro dándole un plato de comida ayudándole si tiene frío consiguiendo una frazada dándole una mano de la manera que podamos cada uno en lo que podamos pero en esta sociedad careta y mentirosa hay muchos que dicen que sí que el prójimo que el prójimo que el prójimo y después al momento de que tienen que actuar y poner en práctica lo que dicen se van de vacaciones a Cancún o por ahí sabemos que fueron a México o estuvieron en las playas antes de la pandemia sabemos que fueron a las playas de Europa o a cualquier otro lugar y bueno en estos momentos la Argentina está pasando por un momento muy jodido y muchos de ellos fueron los que terminaron trayendo la enfermedad a nuestro país muchos de ellos que tienen el poder adquisitivo para irse y que se fueron afuera de las fronteras de este país fueron los que nos contagiaron a nosotros así que nada es un poco complejo todo esto porque hay paredes y hay barreras muy difíciles de traspasar las barreras del orgullo las barreras de de la indiferencia las barreras de de la ignorancia y de pensar que la vida nuestra termina en nuestro círculo y de que la gente termina en nuestro círculo nada más para nada jamás pasamos ese círculo y miramos que hay del otro lado ¿no? miramos que pasa del otro lado así que nada algunos comentarios quería terminar de leer los mensajes pero me voy al final me parece que con más mensajes que en el día nani para buscar a dios no hace falta que la iglesia esté abierta lo buscas en todo momento de rodillas y en tu cama el tema es que no se llene de gente y el que conoce a dios sabe que eso no es lo necesario que no se llene de gente a ver que no se llene de gente en este momento de pandemia ¿sí? para no contagiar pero ¿cuál es el problema que la iglesia se llene de gente? no entiendo ¿me podés explicar? porque no la verdad que no entiendo cuál es el sentido de que la iglesia esté cerrada no lo entiendo sí nani es verdad lo que estás diciendo vos sabés que a mí me llamó mucho la atención ni siquiera las campanas hicieron sonar acá en Villalía y siempre entregaban las ramitas de olivo esas para los domingos de ramos para las tormentas viste que uno prende en la casa pero esta vuelta fue terrible yo me acordé y le prendió una vela a Jesucristo y a todos los santos si Dios quiere pero acá ni siquiera las campanas hicieron sonar por lo menos eso hubieran hecho un domingo de ramos que nadie se acordó yo creo en este momento es necesario que no se llene de gente por la situación conocida pero en otro momento ojalá que rebalsen de gente sí está bien amigo pero ¿cómo ¿cómo hacemos con la iglesia cerrada? ¿cómo hacemos con la iglesia cerrada? está bien no la llenemos de gente estamos de acuerdo no puede haber concentración de gente en ningún lugar estamos de acuerdo estamos totalmente de acuerdo porque nos tenemos que cuidar entre todos 100% pero ¿cómo hacemos con una iglesia cerrada totalmente? nadie se va a acercar al cura y en una misa se puede mantener una distancia o se puede tener una diferencia de gente separada o no directamente no que no hagan misa pero sí que pueda estar abierto para que uno pueda ir a rezar no cerrada con candado el mensaje me parece que es otro no es que llenemos la iglesia de gente porque si no estamos diciendo cualquier cosa sin pie ni cabeza estamos diciendo que en esta situación en donde la gente también necesita aparte de los problemas que tiene contención la iglesia está cerrada ese es el mensaje